La visualización de datos se refiere a la presentación gráfica de la información. Es una eficaz herramienta para comunicar investigación. En la actualidad, existen varias herramientas tecnológicas que nos permiten diseñar gráficas creativas y dinámicas. A través de la visualización podemos mostrar los aspectos claves de datos complejos y despertar el interés. La combinación de disciplinas entre la programación, el diseño y la investigación de información ha dado útiles resultados para que tengamos a nuestra disposición herramientas con las que podamos trabajar en este campo. Te comparto algunas que puedes revisar para hacer visualización de datos. Tableau permite crear mapas interactivos y gráficos para la web. ManyEyes es una plataforma creada por IBM que te permite subir tu propia base de datos o seleccionar una del sistema. Gephy te permite la conexión de datos a través de un diagrama de redes. Gapminder es un software que te permite la presentación de estadísticas animadas en forma de burbuja y su evolución a través del tiempo. Si tienes conocimientos de programación, puedes acceder a librerías JavaScript como Data Driven Document, en la que podrás manipular documentos basados en datos. Google Charts te permite incrustar el código en tu sitio web, descargar algunas librerías y personalizar las tablas. La visualización de datos es una útil forma de presentar información masiva y de esta manera tener una mejor comprensión de las tendencias. Proyectos en investigación, periodismo y empresas ya utilizan la visualización de datos como una herramienta para presentar su información. Revisa en la parte de información de este video algunos ejemplos y enlaces que hemos mencionado en este video. Además, déjanos tu comentario cuáles han sido tus visualizaciones de datos favoritas.